Ya sé que vieron el título y están pensando que es una cochipuercada, pero no, es verdad, otra vez se acaba de ir la luz, otra vez está lloviendo de la cola, y otra vez, no sé qué pasó la última vez, o sea, ok, les voy a explicar, la última vez que me pasó esto, la última vez que estaba buscando a Alex, este, pues como vieron, no lo encontré, no lo encontré, y al final, ¿qué me pasó, no? Se están preguntando qué me habrá pasado. Pues resulta que me llevó alguien, sí, es algo que no me esperaba de verdad en ese entonces, pero nada más fue por un momento, y luego regresé aquí a la normalidad, yo como, what the fuck, man, y luego, pues me acabo de dar cuenta que Alex ya está bien, ya está todo, ya está todo chido, ¿verdad? ¿Y qué juegas, men? Vamos a hacer un gameplay ya que se fue la luz de la cola, y nosotros no esperábamos que pasara esto, no, para nada, lo esperábamos, miren, otra vez, para los que piensen que es fake, ahí está. No es fake. Aquí tengo ya el celular, bueno, tiene lámpara, y eso es una ventaja. Ahí está, aquí está la lámpara de shit, y ahora necesito buscar ciertas lámparas, ya que, pues, esto va a salir de la cola. No, de hecho, a luz es mejor que la otra vez, ¿no? O sea, no había pensado esta lámpara anteriormente. Sí, aquí está todo apagado de la cola. A ver, otra prueba, ¿no? El de la luz. No prende. Todo se ha ido a la cola otra vez, no sé por cuánto tiempo vaya a pasar lo mismo, ya sé que estarán diciendo, ¡ay, la secuela! ¿Qué es de XD? No, no, que secuela ni que cagada, no, 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 eso es algo serio, no sé qué subir en el canal, así que, pues, he pensado hacer como cosas variadas. Ay, carbón, esperen. Aquí ya tenemos una luz, no la cargué, pero va a durar lo que dure, ¿ok? Mientras yo voy a buscar lámparas y toda la cola. Alex, ¿sabes dónde está la...? Ah, acá la otra, ya no acordé. Aquí hay... Fuck, aquí no es. Aquí debe de haber una. Da la cola. Mi anillo de compromiso, tú. Ok, aquí no está. Y es algo raro. No. ¡Ah, la cola! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡DROGA! ¡Coño! ¡Pendejo! ¡Ah! Me acabo de caer. ¡Au! No sé qué cosa me pasó. ¿Dónde estén los espíritus otra vez? Los maleolos. ¡Uh! Y mi laptop no sirve. No prende. Por alguna rara razón. Ok, de una vez... Les empiezo a hablar de lo que está pasando aquí. No... No pensaba que esto iba a ser en serio. No pensaba que se iba a ir ya durante mucho tiempo. Ya lleva dos horas aquí. Aquí se fue la luz. Y... Esto no lo esperaba. En ese momento ya no sé qué hacer. Este... Ya tengo... Acción. Ya estaba buscando las cámaras. No las enc... Las cámaras. Las lámparas. No las encontré. La luz no ha regresado. Sigue lloviendo. Y todos están yendo a la cola. Soy Harry Potter. A ver... ¿Ya? Es este. Mi varita perro. La varita de la luz, carnal. Para que vea que está bien perro. Ya no sé qué hacer. Acá están las mugres lámparas de caca. Ven nada más. Aquí está una. Y aquí está la otra. Así que no tenemos ningún pescado. Ahí está todo. Y pues... Ya está. Tanta cosa para cagar a Wado. No, tanto pedo para cagar a Wado se dice. Perdón, es que las drogas aquí están muy fuertes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Irra? 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 ¿Dónde estás? ¿Irra? No, 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 no. No, 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 no. Como yo. Pude ver un poco más claro de lo que está el tema. Es un demonio. Lo que te lleva. No sé por qué Razones lo hace. No sé por qué pasa esto. Pero... Es algo que le tengo miedo. No es la primera vez ya. Ya esta es la segunda vez. Y no sé cuántas veces vayan a pasar. ¿Saben? Ok. Lo probable es que ya no haga más videos de estos. O no sé. ¿Por qué? Son cosas que hayan... Mucho miedo. Lo probable es que ya no me doda. algo raro está pasando o sea no es normal que esté sonando ah 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 Gracias por ver el video.